Por el momento tenemos pantalla negra y este título no funciona todavía al parecer el emulador funciona solo en los juegos más populares de la consola creo que tendremos que esperar un poco más. Intente con todos los drivers y nada funcionó y también reinicie el celular y tampoco funcionó y no olviden seguir el canal si veo que sale una versión aún mejor lo vuelvo a traer y saludos. Gracias por ver el video.